Por Navidad vuelven los turrones, los villancicos, las luces y lo mejor, la campaña Comercio Zamora con el 10% de descuento y 20.000 euros en premios para compras. Sí, en todas las compras pagando con las tarjetas de Caja Rural en los más de 1.000 comercios asociados con Distintivo 10, para que tengas una Navidad de 10. Y es que estamos al lado del comercio y la hostelería de nuestra tierra, porque son nuestro presente, pero también nuestro futuro. Infórmate en cajaruraldigital.com Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.